El día de hoy tenemos una entrevista muy interesante y es que de verdad nosotros tenemos el hábito de ahorrar. ¡Ujule! Pues mira, yo siento que esa entrevista todavía me quedó, mira, como anillo al dedo. Y es que tiene nuestra asesora de seguros, Nathalie Arriaga. A platicarnos un poquito sobre la importancia del ahorro preventivo. Mi querida Nathalie, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Hola, buenas tardes, mucho gusto. Yo soy Nathalie Arriaga, soy asesora de seguros. Y me da mucho gusto estar aquí para poderlo expresar un poco de lo que quiero llegar a más mexicanos y que tengan esa cultura y ese hábito que es el ahorro preventivo. ¡Híjole! Y es que de verdad este es un tema muy interesante porque a veces nosotros nos llega la quincena y nos sobra como tantito dinero y decimos, ¡ay, este dinero en qué me lo gasto! ¿No? Y pues no tenemos ese hábito, como bien lo dices, de ahorrar. ¿Cómo podemos empezar a hacer como ese tipo de hábito en nuestra vida? Mira, sobre todo es algo que no se platica a veces entre familias, entre amigos, que no dices, oye, tú tienes el hábito o esa de ahorrar preventivamente. Tenemos ahorita actualmente esa de inmediatez. O sea, ¿tengo dinero o me lo gasto ahorita? Tengo esto y si no lo tengo, o por a veces quedar bien o así, metemos tarjetazo y a fines de mes andamos que hasta 20 meses sin interés, pues se nos pasan los intereses, pero lo importante es ir ahorrando poco a poco para, no para lo presente, sino para un futuro. ¡Guau! Tienes toda la razón y es que mira, a veces nosotros, como bien lo decimos hace un ratito, tenemos como un gasto al mes, ¿no? Pero no tenemos como esta cultura justamente de planificar, sino tenemos la cultura de ahorrar a lo mejor el 10% de lo que ganábamos, o no sé, X cosas, hasta 500 pesos, lo que sea, pues a veces menos vamos a tener como este hábito de planificar. ¿Cuál es la importancia de planificar nuestros gastos? Mira, la importancia que también a veces la dejamos a un lado es saber cuánto ganas, cuánto gastas, en qué lo gastas y por qué lo gastas. A veces gastamos por emoción. O sea, tendemos a que nos sentimos tristes, enojados, frustrados, o sea, dice, eso no tengo nada que hacer, y vamos y gastamos dinero que no necesitamos. También la mercadotecnia nos ayuda mucho. Se va, por ejemplo, ahorita que está el hot sale y todo eso, que caemos en la tentación. Ya me di, está. Caemos en la tentación en gastar más de lo que próximamente tengamos estrés. Entonces, al tener un ahorro preventivo, nos ayuda, aparte de tener ese colchoncito para algo que pueda suceder en el futuro, puedas tener tranquilidad. Tienes tus adjetivos y tus metas como más planificados y estás más consciente y te sientes tranquilo. O sea, creo que también ahorrar preventivamente te da estabilidad emocional, que es algo muy importante. Claro, y justamente también me siento que promueve la despreocupación, ¿no? De que, bueno, algo llega a suceder que obviamente no lo esperamos, pero también no sabemos, la vida es muy inesperada y entonces ya tienes como ese colchoncito que dices, bueno, no me preocupo demasiado, ¿no? Por lo que pueda llegar a suceder. Oye, ahora algo muy importante, ¿cuáles son estos gastos hormiga? Porque hay dos tipos de gastos, los gastos hormiga y los gastos vampiro. A ver, platícanos, ¿cuál es la diferencia y cómo los podemos evitar? Bueno, existen dos tipos de gasto. El que más conocido es el gasto hormiga. Ese lo conocemos todos, que es cuando vamos a la tiendita que nos compramos que el gansito, que el refresquito, o el cafecito, o sea, ese es como el más típico de todas las mañanas, que nos compramos como el cafecito. Entonces, a lo mejor un día dices, ah, pues 70 pesos, no, pero van de 70 en 70. A veces el gasto hormiga diario, entre un promedio de un mexicano, se ha sacado que es de 150 pesos diarios. Entonces, tiende a ser hasta de 18 mil a 23 mil pesos anuales. No te lo puedo creer. O sea, sí estamos hablando de una cantidad considerable. Ok, ajá. Y si en cambio ese dinero, yo no digo que todo lo destines a ahorrar, pero sí una gran parte. Hay una regla que es del 100%, tú definas 70, 20 y 10 para ahorrar. Ok, y si ahorráramos esos 18 mil pesos anuales y de los cuales pudieras proteger a la inflación y todo eso, o sea, irían creciendo año con año y tú tendrías esa satisfacción de que cualquier cosa que suceda, tú tienes ese dinero ahí. Ese dinero disponible para ti. Órale, a ver, ese es el gasto hormiga. Y ahora, ¿y el gasto vampiro? El gasto vampiro es algo que pocos conocemos. Es como todos los que tenemos plataformas digitales, exactamente. Que tenemos hasta 5 plataformas digitales que ni siquiera las usamos al 100%. Ay, ajá. Entonces, al no utilizarlas al 100%, no estás utilizando tu dinero al 100% y de ahí mismo puedes ahorrar ese dinero, o sea, cancelar una o dos. Ok, oye, y a ver, ¿cómo podemos ahorrar? Bueno, es muy sencillo. Como lo platicamos y lo mencionamos al principio, uno es ver cuánto ganas, cuánto gastas e ir haciendo un presupuesto mensual y ver en esos gastitos que se nos va yendo, o sea, si es en comidas. Yo no digo que yo no esté en contra de la diversión, claro que sí, también en cuidado personal, pero también en checar en todos esos gastos que no nos dejan nada y que nos dan recompensa inmediata y también nos hace disciplinados y nos crea un buen hábito a ahorrar. Tienes toda la razón. Oye, ¿y nos podemos asesorar contigo? ¿A dónde podemos hacer cita y comunicarnos contigo? Claro que sí, miren, yo me dedico a inversiones, a seguros y yo hago una cita personalizada, pueden llamarme al 44-37-35-73-24. Yo les hago un plan mensual y anual para que ustedes tengan y su dinero rinda más. Oye, esto se me hace algo sensacional también en Instagram, aquí lo estamos viendo en pantalla, NA-Juntos por un futuro próspero, esto se me hace algo sensacional porque a veces nosotros, pues bueno, necesitamos este tipo de cosas que nos ayuden a estirar un poquito más el gasto, a estirar nuestro dinero que a veces, miren, lo tiramos mucho a la basura, ¿verdad, mi querida Ana? Sí, lo importante es también valorarnos lo que trabajamos y gastárnoslo, ¿cómo se dice? ¿Educadamente? Inteligentemente. Inteligentemente, hay que gastar inteligentemente, pues bueno, nosotros también nos podemos dar nuestro gustito, pero hay que ahorrar. Lo importante aquí es que hay que ahorrar muchísimas gracias, nada para estar aquí con nosotros. Fue un placer, muchísimas gracias. Y pues bueno, ya están todos vamos rápidamente a una pausa, esto es Giro Escucho Acá. Venga.